Señores, como esto ha dado tanto de que hablar, mandamos a Yelena Solano a qué mejor lugar que las calles de Nueva York. Ay, ahí van los envidiosos. A escuchar lo que está diciendo el pueblo dominicano y puertorriqueño por allá en Nueva York. Los hispanos. Que está diciendo de Mark Anthony en el día de hoy, the happiest guy in the world. A ver, Yelena, por favor, están felices, están contentos. Ahí vienen los envidiosos seguros a decir disparates, ¿sí o no? Ahí han dicho, han dicho tantas cosas. Ustedes saben que, señores, estamos hablando de la ciudad que vio crecer a nuestro querido Mark Anthony. Pero, señores, a ver, ¿qué opina nuestra gente por aquí, por el Alto Manhattan? Han comparado a Mark Anthony hasta con Elizabeth Taylor. Así que vean ustedes lo que les preparé en el día de hoy. Él se busca esa chamaquita de 23 años y tiene 53. Entonces, ¿en qué está? Cuando ella tenga 50, él va a tener 80 y pico. ¿Para dónde va a ir? Me busca a mí y sacamos los dos. Yo tengo 50 y es 50 y pico. Vamos a ir para tremenda pareja. Vamos a gozar como locos los dos. Sí, sí, no te va bien, Mark Anthony, cámbiala. Tú sabes que tú tienes material para eso y más. Él ha sabido elegir. Que siga como él va. Que él va bien. Yo creo que esa relación no va a durar mucho porque nadie de los que va a cambiar pañales. No va a durar mucho. La mujer de él era Jennifer López para durar toda la vida y él la perdió. Bueno, yo opino, como hay mucha la diferencia de edad también, hay que verlo desde el punto de vista y es verdad. Porque ella es joven para Mark Anthony. Mark Anthony que se beba su pastillita. En la 181 venden mucho té de chino que sube la torre gemelo otra vez para arriba. No le demente a eso, Mark Anthony. Ven en la 181 aquí en San Nicolás, que hay muchos setecitos ahí chino. Ella es joven, tú eres un viejito. Y dale para allá y no le demente y métete tus pastillas. Yo opino que Mark Anthony tiene que hacerse un colaje, arreglarse la cara un poquito, comer mucho mangú con plátano, queso, morir soñando. ¿Pero es qué? Para que engorde y eche más carne porque está demasiado flaco. Demasiado está flaco. Y una mujer linda, elegante, alta. Eso es todo. Yo creo que ya me pasaría contento porque ya la fortaleza no da por una de 23 y un 50 y un 60, ya no es igual. Es decir que yo creo que la situación no anda bien, anda mal por ese lado. A menos que no use alguna cuestión de que para ponerse de lo contrario, hombre muerto. Yo le doy como dos años máximo para que ellos terminen. Ay, la edad que él tiene y la edad que ella tiene. Imagínate si ella lleva más joven que la hija de él. Y yo creo que esta vez, por lo que yo siento, esta pareja va a llegar un poco más lejos que la anterior que él ha tenido. Mark Anthony es un actor, es en todas, llora y llora bien. Que se haga un par de cirugía en la cara, que está medio viejito ya. ¿Tú crees que duele mucho? Hasta que el dinero lo separe. Primero que se ponga a comer porque está muy flaco y esa niña de 23 años, él tiene que ponerse para lo suyo. Y el otro consejo mío es también que deje de estar llorando en toda la boda porque ese hombre en toda la boda está llorando. Aunque yo creo que fue porque esta mujer, la nueva esposa de él, se parece a Dayanara Torres, que ahí lo entiendo. Sí, tiene un parecido. La verdad que se parece a Dayanara Torres y Nati. Déjame decir una cosa, que por aquí han dicho de todo, que todas son bellas, todas las exes de Mark Anthony. Sin embargo, hay personas que dicen de que si nadie, si Mark Anthony hubiesen dado motoconcho, de seguro nadie no se hubiera fijado en él. La edad es simplemente un número. Yo le deseo mucha felicidad y bueno, pues que vive el amor. Y de que sí se ve embarazada, se ve embarazada. Embarazadísima. Tú tienes que poner a la mujer esa haciéndose el pedicure. No puso a la mujer, puso al pie de la mujer. Al pie, profesor. Pero tú no sabes qué es. Oye, estamos a la hora del almuerzo, no sé. Para los que almuerzan tarde. Ah, ya ve Rolo, no quiso. El pie del que estaba hablando, ¿qué es esto? Pero Yelena no sabía que estaba, el camarógrafo se ha metido al pie de la mujer. Mira, para que tú veas, que no es malo estar gordo, porque muchas, imagínate lo que ha dicho la mujer ese, que le está tan flaco, que no sé lo que va a hacer con esa mujer. Bueno, entonces, oye, yo estoy mejor. Raúli, al final, Mark Anthony te canta en el oído y cualquiera se derrite, una de 20, una de 30, una de 40, una de 50. El flaco tiene lo suyo.